Os dije que había cuatro variables para que una empresa sea viable. Hemos dicho dos, beneficio positivo y suficiente y tesorería positiva. Y hay otros dos. El tercero es rentabilidades adecuadas. Fijaros que sutilmente me acabo de salvaguardar con el adjetivo adecuadas. Una ya la hemos visto, el ROE, y la otra es el ROA o ROI. Vamos a ver qué es. Ojo ahora, que no es nada trivial lo que viene ahora. Ojo, ¿eh? Imaginaros que estáis en la junta general de accionistas de esta empresa, que hemos puesto el ejemplo. Volvéis a casa y le decís a vuestra pareja. Ostras, mira, pusimos 100 millones, pusimos 100 millones el primer año, ¿eh? Y este año hemos ganado 35, un 35%. Hemos ganado un 35%. Y vuestra pareja, siempre pasa igual, al menos a mí, vienes todo contento, y tú sabes que algo, aquí, por algún sitio, te has equivocado. Tú no sabes por qué, pero hay algo que, y te mira con condescendencia y te dice, ¿cómo se engañan? Y os dice, pero ¿a qué no lo ves? El ROE, el ROE, el ROE, el ROE. No, hombre, no. Vosotros habéis puesto 100. Pero a Javier, al director general, le habéis dado 300. ¿No? Luego, él tiene 300 millones invertidos. Luego, la rentabilidad se ha de calcular sobre los activos o sobre las inversiones. En inglés, return on assets, activos, o el return on investments, inversiones. Activos o inversiones. ¿Usted es verdad? Claro, claro. Claro. Yo tengo que calcular la rentabilidad sobre lo invertido. Y lo invertido son 300. Luego, el ROE, ¿qué es? 35 sobre 300. O sea, alrededor del 12%, el 11 y pico. ¿No? 35 sobre 300 es algo más del 10, ¿no? El 11 y algo, ¿no? ¿Sí? ¿Es esto? La rentabilidad siempre es sobre beneficio. En este caso, ¿eh? Aquí es sobre beneficio. Es sobre beneficio. Seguro. Y abajo, seguro es sobre activos. ¿Cómo? O sea, sería 35 sobre 300, ¿no? ¿Sí o no? Sí, los activos son 300. O sea, yo empecé con 300 millones de activos y he sacado 35 millones de beneficio. Luego, parecería que la rentabilidad sobre los activos, sobre la inversión, sería siempre igual una rentabilidad. ¿Qué he sacado sobre lo que he invertido, no? ¿Sería así o no? Si no, no puedo continuar. ¿Sí? ¿Hay consenso? ¿Quién no está de acuerdo? Algo de patina. ¿Yo? Algo de patina. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, a ver, no estoy de acuerdo. ¿Estaría de acuerdo? ¿Estaría de acuerdo que la rentabilidad que calculo sobre los activos fuera de 35 dividido por 300? Un 11 y pico por ciento, ¿no? Solo estaría de acuerdo si lo que voy a explicar ahora es así. A ver si estáis de acuerdo. Imaginaros que estas máquinas, veis que he puesto 20, son 4 máquinas de que valen 5 cada una, ¿eh? Y por la noche, por la noche que nadie las ve, están allá porque trabajan, las hago trabajar yo en 3 turnos, 24 horas, todo ya trabajando. Entonces están trabajando las máquinas y cuando nadie las ve, por la noche, una le dice a la otra, ¿a ti cómo te han financiado? Y ya sigue trabajando. Y dice, a mí con fondos propios. Y la otra, toda deprimida, baja su rendimiento y dice, oh, a mí con un leasing, a mí con un préstamo. Si esto es posible, es decir, si un activo funciona mejor si se financia con fondos propios que si se financia mediante un préstamo, entonces tenéis razón vosotros. Si un coche, cuando compráis un coche, funciona mejor cuando lo pagas, con tu ahorro generado, vas allá y lo pagas, que si lo pagas con un préstamo del banco, funciona mejor un coche pagado al contado que pagado con un préstamo, ¿qué creéis? No. Entonces tengo razón yo. Pero no es trivial lo que viene ahora. Lo que estoy diciendo es que es muy injusto, muy injusto, que midáis el rendimiento de un activo, el rendimiento de un activo, por el beneficio neto que ha sacado. Yo creo que lo que tenéis que valorar por el buy-y que ha sacado. Pero no es trivial. Es decir, esto es 60 sobre 300, que es un 20%, ¿no? ¿Sí o no? 60 sobre activos, 300. No es trivial. Os voy a poner un caso. Para que lo veáis. Imaginaros lo siguiente. O sea, lo que estoy diciendo es que yo si tengo que valorar al director general qué rendimiento ha sido capaz de sacar a estas inversiones de valor 300, yo le tengo que valorar esto midiéndolo de esta forma. Y ahora justifico el porqué. Imaginaros que el mismo día que hacemos esta empresa, que me ponéis a mí de director general, creáis otra igual, 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 ¿eh? En las Bahamas. Que no pagan impuestos. Y también igual, ponéis 300 millones, igual, ¿eh? De inversión, pero financiada toda con fondos propios. No hay deuda, ¿correcto? La misma empresa, igual, hacen lo mismo. Y para mercados internacionales, una cosa muy clarita, muy sencillita. Y ponéis de director general a otra persona, a un tal Antonio. Y el Antonio se va a las Bahamas con estas inversiones, estas máquinas, tal, empieza a trabajar, pam, pam. Y acaba el año y nos da la siguiente cuenta de resultados. Vende lo que sea, no importa las ventas, la que sea, con unos gastos, ya veréis, no importa. Pero consigue un buy-y, un beneficio antes de intereses impuestos, de 0,50, 50. Lo voy a poner esto, 50. ¿Vale? Y miro las dos cuentas de resultados. Y digo. ¿Quién ha sido mejor? Pero, oye, pero está conseguido 50 millones de beneficio neto. El de las Bahamas ha conseguido 50 millones de beneficio neto. Y yo solo he conseguido 35. Ah, la pregunta es, si ahora tenéis que elegir a uno de los dos para hacer la misma empresa en otro país, ¿quién ha sido el mejor director general? ¿Eh? ¿Eh? Yo no. ¿Por qué? Porque es verdad, él ha conseguido más beneficio neto. Pero, claro, ¿qué culpa tienen los activos, qué culpa tienen las máquinas, las instalaciones, los locales, de que han sido comprados mediante endeudamiento? Oye, cada palo que aguante su vela. ¿No le puedo yo pedir a las inversiones responsabilidad desde el beneficio antes de intereses impuestos hasta aquí? ¿Qué culpa tienen las inversiones? Lo que tiene culpa es cómo se ha financiado y qué tasa impositiva tienen. ¿Estáis de acuerdo? Luego, para medir la rentabilidad, ¿quién ha gestionado mejor las inversiones? Las inversiones se responsabilizan solo de las ventas hasta aquí. De aquí a aquí ya es un problema de financiación y de situación impositiva. Que la máquina, pobrecita, no tiene ninguna culpa. ¿Y por qué es tan importante el ROA? Muy importante. Porque este 20%, ¿sabéis qué significa? Significa que euro que le pongo, dólar que le pongo yo aquí en esta empresa, que invierto, dólar o euro o libra, lo que sea, que soy capaz de sacarle un 20% de rendimiento, independientemente de la política financiera y política fiscal de la empresa. Pero yo estas inversiones soy capaz de sacarles un 20%. Y esto es clave porque es lo primero que te pide un banco antes de decidir si te presta o no presta dinero. Porque lo que dirá es, si el ROA o ROI es mayor que el tipo de interés del préstamo, la empresa lo puede soportar, pero si tienes una empresa que históricamente saca un rendimiento menor que el tipo de interés del préstamo que estás pidiendo, es inviable. Por ejemplo, si hoy día los tipos de interés de un préstamo está al 5%, ¿no? Y yo consigo un rendimiento del activo del 20%, el banco en principio, en principio mirará otras cosas, pero en principio mirará con buenos ojos o no el préstamo. Y hombre, claro, le estoy prestando un dinero al 5% y él con este dinero es capaz de sacarle un 20% de rendimiento. Luego, en principio va bien el tema. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí, claro? Buena pregunta. Decimos rentabilidad, el ROE es una ratio de rentabilidad y decimos que el ROA o ROI es un ratio de rendimiento. Al final verás que se utiliza indistintamente, pero en puridad, cuando hablamos de la rentabilidad sobre inversiones, es el rendimiento que le sacamos a estas inversiones de una empresa. Y rentabilidad es un concepto quizá más financiero, ¿no? Más a nuestro dinero. ¿Qué le sacamos a nuestro dinero? Rendimiento es un poco más global. ¿Qué rendimiento le saco a la máquina? ¿Qué rendimiento le saco al coche? Pero bueno, ya verás que muchas veces se utiliza como sinónimo. Yo intento utilizarlo cuando hablo de ROA, de rendimiento, y de ROE, de rentabilidad. Pero bueno. Gracias. 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 Gracias.